Tendencias Tech con Berlín González Y vamos a ver si es que en verdad vale la pena tener un Selfie Stick sin marca Así que vamos a hacer el unboxing de este Selfie Stick Y no te olvides de suscribirte, de darle like a este video, dejar tu comentario Y obviamente darle click a la campanita de notificaciones Vamos a hacer el unboxing Me parece raro que no tenga ningún tipo de marca en la caja Únicamente vienen las instrucciones y viene también lo que puede hacer Y bien, vamos a abrirlo Lo abrimos de acá arriba Ya les había comentado que no es la primera vez que lo abro Es compatible con Android y con Apple Y de antemano déjame decirte que a pesar de que es un trípode sin marca Lo puedes montar así de esta manera Lo puedes ver por acá Tiene esta montadura para las GoPro, lo cual está perfecto Por si no cuentas con uno de estos, aquí viene Ahorita voy a ver cómo se puede poner esto Pero se ve como que es un poco pequeño para los celulares Se siente no de muy buena calidad el cable Entonces tal vez no sea muy bueno que digamos el cable Y este control remoto es prácticamente parece de juguete Es como que muy de plástico, no está muy recomendable Y puedes escuchar los botones No se escuchan como si fueran muy buenos que digamos También cuenta con un mini botón por ahí para prenderse Y puedes ver que tiene batería y está tratando de hacer par con tu celular Ya sea iOS o Android es compatible Esta Ball Head, cabeza con bola Así se puede traducir al español El cual se mueve prácticamente donde tú quieras No solamente que se mueva para enfrente o para atrás Sino para los lados también Y de esta manera tienes Obviamente esta apertura que puedes ver por acá Es para poderlo mover hasta acá completamente Instalamos por acá este Selfie Stick Ahora como anotación Los bordes de estas abrazaderas tienen goma Lo que va a evitar que tu teléfono se deslice Y eso está perfecto Entonces ahora sí lo vamos a cerrar Aquí lo tienes Este es el trípode, el Selfie Stick Y obviamente voy a hacer Aquí tiene la marca también Yuntek Y vamos a poner su Su control así de esta manera Y viene este Esta parte es goma Es tipo goma Entonces va a proteger el control Oh, espérense un momento Se hace más grande Oh, wow Eso quiere decir que sí está bien Ya me había decepcionado un poco Porque vean acá está la cómo comienza Y obviamente lo puedes Lo puedes estirar todo esto Y vean ustedes Lo puedes estirar bastante, bastante Es grande el Selfie Stick Y también funciona para que puedas Activar tu video O tu cámara de fotos Y esto está perfecto Un metro y medio, señores Se estira Lo cual está perfecto Yo pensé que no se estiraba Esta parte se mueve prácticamente sola Entonces hay que tener cuidado con eso Pero por el momento Funciona bien, creo Y ahí lo tienes Este viene siendo lo que es El Selfie Stick De la marca Juntech Algo que me gusta De este material Es de que Obviamente no es un material Caro No es un material que tú puedes decir Es un material de metal Me va a durar un montón Tampoco es que sea corriente Simplemente que hace su funcionalidad Lo cual es ser un Selfie Stick Y un Mini Tripod Y la verdad está perfecto Además lo que está más perfecto Es de que cuenta Con esta opción Con la opción De poder modificar Los ángulos de tu cámara Lo cual está perfectísimo Porque así te va a permitir Grabar o tomar fotografías En cualquier tipo de ángulo Lo cual me parece perfecto Y hay muchos Selfie Stick Que no te permiten hacer eso Otra de las ventajas Es de que Si es cierto Es de plástico Y a lo mejor No va a ser muy factible Para ti Pero es un plástico Que es rígido No se siente Tan corriente Se siente simplemente Muy básico Entonces Vean Aparte de ser un trípode Que esta ya es una ventaja Tener un trípode De esta magnitud A mi me encanta Tiene la ventaja De estirarse Como un Selfie Stick De hecho yo creo que esta Ya viene siendo Lo que viene Ya viene siendo Una 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 Distancia adecuada Pero si necesitas Tener más distancia Por si necesitas Tener más distancia Ahí está Así de largo queda Ahora Obviamente El teléfono pesa Entonces eso va a ser Un poco más complicado Pero esto es El largo No Permítame tantito Ahí está Otro más Ahí está Así de largo Está el Selfie Stick Me parece perfecto Lo único que no me gusta Es de que no hay manera De cómo se pueda Detener El Selfie Stick Si lo pones aquí La funcionalidad Exacta Es esa precisamente Que tenga un mini trípode Y que tenga también Un Este Un Selfie Stick Entonces el Selfie Stick Ese te va a ayudar A hacer las cosas Como tú lo estás buscando Pues ahí lo tienes Este es el Selfie Stick Trípode Y cuanta otra cosa Puede ser Está bueno Es una opción Que puede ser barata Puede ser opcional No quebra tu bolsillo Y eso es lo más importante Pues bien Antes de terminar el video Quiero recordarte Que te suscribas Le des un like A este video Deja tu comentario Y si puedes Dale un clic A la campanita De notificaciones Para poder traer Mejor contenido Para ustedes Y no se olviden En este momento De cuarentena Tener un Selfie Stick Siempre funciona Tendencias Tech Con Berlín González ¡Gracias!